Bueno, en este momento tenemos la visita de Dionisio Ortega, director del Distrito Educativo 0706. Con él vamos a hablar acerca de la proyección del año escolar 2023-2024 y saber de su propia autoría cómo está su distrito. Buenos días, Dionisio. Un placer tenerte de nuevo aquí. Sí, buenos días, Francis. Buenos días, Yerján. Buenos días, Carolina. Buenos días, Dionisio. Este lunes arranca la fiesta de la educación, lunes 28 en todo el país. 28 de agosto. 28 de agosto. Nosotros estamos promocionando que en cada centro educativo se realice una fiesta, una fiesta donde se involucra toda la comunidad educativa, los padres, los estudiantes, el equipo de gestión, los docentes. Además que el mismo lunes tenemos el lanzamiento de una siembra de árboles en cada centro educativo. Una siembra mínimo 20 árboles y esto va a ser en todo el país. Esto va a contribuir a tener un mejor medio ambiente, ya que nosotros a veces solo nos encargamos de cortar los árboles y producto de eso sufrimos luego la consecuencia. Dionisio. Bueno, algunas cosas así como de aclaración. ¿Las fechas siempre era el 25 de agosto? No. ¿Se han movido? Y otra preguntita ahí mismo. ¿Cuántos centros educativos pertenecen al distrito 0706? Nosotros como distrito tenemos 100 centros educativos públicos y 28 centros privados. O sea, el distrito más grande que tiene la regional 07. ¿Y por qué fue que se cambió la fecha de entrada? No, no se ha cambiado. ¿Siempre ha sido el 25 de agosto? Esa fecha está contemplada en el calendario escolar y fue aprobado por el Consejo Nacional de Educación para el 28 de agosto. O sea, para el 28 no, que si anterior, en años anteriores había otra fecha. Era en septiembre, ¿no? Bueno, en un principio era en el mes de septiembre y por motivo de la pandemia se ha ido cambiando. Sí, pero iniciamos ahora el 28 de agosto. ¿Cuál es la expectativa? ¿Hay más estudiantes que el año pasado? ¿Ustedes manejan más o menos la matrícula? ¿Y hay que agregarle sobre las expectativas? La primera semana no se iba a clases, antes, que el lunes no se iba, que no. O sea, háblenos de eso en esa misma línea. Bueno, nosotros logramos que el año pasado, el primer día de docencia, teníamos un 80% de asistencia. Para este año pretendemos lograr más de un 90%, ya que tenemos el lanzamiento de una fiesta en todos los centros educativos. Eso cambió con el almuerzo escolar. Bueno. Y la jornada tan extendida, porque cuando... La decepción se reduce. Yo tengo famigas que dicen... Más de dos meses ahí en la casa. Bueno, sí tenemos ese día 28. Una verdadera fiesta en todos los centros educativos. Y además que ya hace meses que se entregaron los uniformes, que era algo que antes impedía el inicio del año escolar masivamente, porque muchos padres no podían comprarle los útiles a los estudiantes. Con respecto a la capacidad de los centros y las condiciones en que se encuentran, ¿está preparado para recibir este nuevo año? Nosotros como distrito tenemos un 95% de los centros en óptimas condiciones, que se le ha dado mantenimiento correctivo y mantenimiento profundo. En estos momentos tenemos seis centros que están siendo intervenidos, que no estarían listos para arrancar con los estudiantes el próximo lunes por la misma situación, porque se está trabajando en ellos, en su planta física. Entonces, cuando hablamos de esto, hay un tema que nos preocupó mucho, porque vimos al ministro de Educación justificar la inscripción de estudiantes sin actas de nacimiento. ¿Qué ha sucedido con esto? Eso no es desde ahora. Los estudiantes tienen derecho a recibir el pan de la enseñanza con o sin nacimiento, y se han inscrito siempre. No sé por qué alguna persona... Pero, Dionisio, tengo que corregirte, porque la normativa de educación, la 66, establece como requisito, porque esa es una identidad, esa es la primera identidad que no tiene cédula, aunque ahora se le incluye la cédula al que nace. Pero es fundamental el derecho a la educación. Ahora, la condición en que asiste a la escuela, búsquelo bien, no es fundamental el que se le asigne un cupo si no tiene identidad. No, lo que nosotros le garantizamos es en el transcurso del año escolar conseguirle su documento de identidad. Y hemos ido entregando, años tras años, cientos de nacimiento a niños que no tenían, porque tenemos una activa motivación en cada centro educativo de identificar a esos estudiantes, y con la ayuda de la Junta Central Electoral hemos ido logrando dotarlo de su nacimiento. Dionisio, ha habido algunos temas con lo del almuerzo escolar. De hecho, se hicieron denuncias que los niños salían a las 12 del mediodía porque no estaban los alimentos. Y en ese mismo sentido, lo que tiene que ver con el currículum y las demás materias o asignaciones que debían de tener en el día que no se estaban cumpliendo, luego de que ya se cumplen esas materias básicas, que los muchachos se quedan jugando en los patios, que ha sido una de las grandes denuncias del gremio, la ADP, con el tema del arte, disciplinas deportivas reales, de no ponerlo a brincar en las canchas o en los patios. ¿En qué está eso con el inicio del año escolar? Bueno, con lo que me refiere al almuerzo, tendremos desde el mismo lunes almuerzo y desayuno escolar en todos los centros educativos. La parte ya de lo que tiene que ver con las áreas, pues el currículum está organizado. Antes, cuando inició el programa de jornada escolar extendida, se habló de talleristas adicionales para impartir música y eso en cierto modo se está integrando a la jornada escolar extendida. ¿En cierto modo? Explíquenos ahí. Sí, porque ya las personas que trabajan como músicos, como cocineras en centros educativos, se están insertando en los que tienen que ver, porque hay centros especializados para eso. Tenemos nosotros, politécnicos, tenemos centros que cocinan, que dan cursos talleres también, pero lo que tiene que ver con el programa de jornada escolar extendida, la clase la imparten los mismos docentes, no que llegan personas de fuera a impartir un taller de música o un taller de arte. Son los mismos docentes de educación física, de arte y todo eso. Lo que se requiere es que las áreas básicas se trabajen en la mañana, llámese lengua española, social, matemática, y en la tarde pues las demás áreas curriculares. Luego, ese es el punto, luego de que se imparten las básicas, las materias básicas, quedan horas, bastante. Ya de porque estoy en una jornada tan larga. Entonces, los mismos maestros, porque se habla del tema del cansancio, de un trabajo extra mucho mayor que no había estado estipulado, y que se necesita personal adicional para eso. Los talleristas, no sé si es así, que aplican en lo que les quiero plantear. Esas horas de más, ¿cómo la van a manejar? ¿Cómo se visualizan? Es que mira, antes un maestro de educación física era cualquier maestro que impartía una docencia. Ahora hay maestro especializado en educación física, igualmente en artística y religión, que son las áreas que se imparten generalmente después del mediodía. Mira, Dionisio, hay una parte que a mí me interesa conocer. ¿Cómo has manejado en tu responsabilidad como director? Y es la interacción entre los actores que establece la norma educativa en la República Dominicana. Si tiene participación activa los padres amigos de la escuela, los distintos órganos que deben de participar. Sí, cada año se forman los comités de curso, tres padres representando cada curso. Si un curso tiene 35 estudiantes, hay tres padres que representan ese curso. Y de esos comités de curso se forma la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela. Pero también en las escuelas funciona lo que es la Junta de Centro, funciona el Comité de Apoyo, muchísimas instituciones que dan apoyo y que se involucran en el sistema educativo. Entonces, con respecto a la seguridad de las escuelas, ¿se tiene que los conserjes o los policías escolares están en los centros? Bueno, nosotros tenemos, porque se malinterpreta el término de auxiliares de la policía escolar, que son los porteros, conocidos como porteros, y auxiliares de seguridad, que son los serenos. Pero ellos están dirigidos por policías escolares, los porteros, y por auxiliares de seguridad también tiene su organismo que lo vigila y que está pendiente a ellos toda la noche. Entonces, ¿cómo tú visualizas este año 2023, 2024, que es lo que nos ocupa? No solamente la fiesta que tú has establecido, pero ¿cómo tú proyectas con las dificultades que se sabe ha habido en el Ministerio de Educación con respecto a la planificación y muchas cosas que hemos, si no le afecta o no le ha afectado, o si ustedes proyectan un año pleno de cumplimiento del currículum? Bueno, hemos estado en reuniones frecuentes con todas las instituciones que tienen que ver con el sistema educativo, incluyendo la ADP. Hace poco culminamos una reunión en donde estaban todos los presidentes de las 10 sesionales de la regional y hemos estado encaminando a tener todo un año escolar exitoso. Nosotros como distrito tenemos 100 centros públicos y más de 25 mil estudiantes que estarían el lunes ya integrándose al sistema educativo dominicano con una novedad de que este año tendremos internet en los centros educativos. Si comenzamos con un plan piloto de 24 centros en la jurisdicción del distrito y eso llegará a todos los centros educativos. ¿Qué tipo de internet utilizarán? Bueno, se instalará un internet todas las compañías de teléfono que están contratadas y están dando el servicio. Telenor está ahí. Sí, a los centros educativos. Pero no solo para el uso de las oficinas administrativas, sino para el uso de todos los docentes. Pero será suplido a todos los centros educativos por una de las empresas. Por una de las empresas. Que están licitando o que licitaron. Sí, exactamente. ¿Cómo manejar entonces esto de la tecnología? Los estudiantes no van a tener acceso a ese internet porque la mayoría de estudiantes, especialmente los adolescentes, ya tienen teléfonos. Y entonces se convertiría eso en un problema dentro del aula y durante el día. La comunicación y esa conexión que ellos pudieran tener frente a un descuido o a una desatención de la clase. Y que están chateando y usando TikTok y redes. Que TikTok, que chateando por WhatsApp, que buscando videos en YouTube. Mira, la tecnología. Los exámenes, Dionisio, a llenarlo, a buscarlo en Google. Exacto. La tecnología es un gran avance. Incorporar internet en las escuelas, esto da acceso a que se usen los medios electrónicos y que ya los estudiantes tienen su computadora y en los centros al PDI y el maestro está conectado. Lo que hay que controlar es el tiempo y el horario de cada clase para que no sea usado en horario inadecuado. Correcto. Bueno, Dionisio, gracias por tu visitar. El mensaje a los estudiantes y a los padres. Motivarlos el próximo lunes. Involucradas. Sí, este próximo lunes arrancaría la fiesta de la educación en todo el país. Donde tendremos nosotros el compromiso de que en cada centro educativo se siembre un mínimo de 20 árboles que va a ayudar a que nosotros como seres humanos podamos tener un mejor medio ambiente, una mejor habitación. ¿Se inician las clases no con los estudiantes afuera hasta que pase el himno nacional? Bueno, en todos los centros se está organizando un acto protocolar de inicio y luego de ese acto protocolar tendríamos la siembra de árboles en cada centro educativo. Bueno, pues ahora sí. A los padres, a llevar a sus hijos. No den la responsabilidad a otros. Si usted no lleva a sus hijos, no podemos exigirle al Estado que cumpla su deber de entregarle enseñanza. Pero otra cosa ahí, escúseme, ¿verdad, Dioniso? Reaprovechar. Por favor, yo le voy a pedir esto a los padres. No dejen que sus hijos caminen solo por la calle, por Dios. Yo me voy a tomar, ¿verdad?, el atrevimiento de un día de esto, de grabar y evidentemente difuminar los rostros de los niños para que ustedes vean la cantidad de niños entre 8 y 9 y 10 años caminando solos por la calle. Caramba, levántese temprano, lleve a ese niño a la escuela para que usted esté seguro de que ese niño llegó a la escuela, que usted se lo entregó a un maestro. Y cuando retiren, vaya usted mismo a buscarlo. No sea irresponsable. Empieza ahí a llegar tarde el muchacho porque se van melaganariamente, llegan a las 8 y tanto. Y cruzando aquí, por ejemplo, calles de mucho tránsito, que es un peligro para ellos. Bueno, gracias, Dioniso, por tu visita, por estar aquí con nosotros, darnos las explicaciones y sobre todo pedirle a los padres, vuelvo y repito, el próximo lunes, docencia, clase. Ya vamos a la escuela a iniciar este año escolar que esperamos haya comprensión entre las autoridades para que no haya retraso.